No, 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 un chucho, dos, tres, chucho, papu, ayúdame, salvame, maniquí, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien, y bueno gente, tengo una mala noticia que decirle, la serie que veníamos haciendo de Apocalipsis Now ha finiquitado, se ha actualizado el 7 a la 20.6, y se ha corrupto la partida, no he podido solucionarlo de ninguna manera, he podido bajar los archivos para poder seguir jugándolo en host local, y también estaba bastante corrupto el mapa, así que, por las dudas dije, voy a pararlo por acá, mala suerte, son cosas que pasan en estos juegos que están en alfa, el 7 lleva años, pero bueno, algún día va a salir, este, así que nada, decidí comenzar una nueva serie, con un nuevo mod, podría jugar el Apocalipsis Now, pero medio como que no quiero volver a hacer exactamente lo mismo que hice hace unos días, así que quiero comenzar algo nuevo, un mod que no conozco, Dark Next Fall, este, he escuchado buenas críticas de este mod, ya podemos ver ahí de fondo que hay como un portal, un par de demonios, monstruos, seguramente va a haber muchas cosas interesantes de este mod, este, así que nada, pido disculpas, pero bueno, creo que se sobreentiende que no, son cosas que ya exceden de mi persona, claro, ¿no? así que nada, vamos a comenzar, ya he creado una partida, no, no la he, no me he movido nada, solamente la he creado, la he generado, porque tarda un tiempito, lo que sí, este, voy a hacer dificultad guerrero, para comenzar, si veo que está muy fácil, lo subiré luego, no quiero volverme loco de entrada, este, básico, todo normal, los zombies salvajes que caminen, pero que sean pesadillas en luna de sangre y que la noche cojan, por supuesto, esto por defecto, reparación de botín cada 15 días y soltar todo al morir, no que se bofe, como en la anterior serie, sino que suelte, recuento de luna de sangre 16, esto lo podría subir un poquito, 24, suministros aéreos cada 7 días, que lo muestres y demás, o sea, estas son las configuraciones por defecto que tengo, luego ya veré si toco algo la dificultad como dije recién, pero bueno, de momento va a ser así, ya tengo el mapa creado, así que a comenzar, bueno gente, aquí estamos, si dices de una antorcha, piedra, bla bla bla, lo mismo de siempre, todos los comienzos, más o menos parece igual, bueno, a ver, fábrica, un saludo, mira, por lo menos estoy viendo la interfaz, what, o sea, agafo una cosa más y ya estoy sobrecargado, ya estoy sobrecargado, vaya shit, un huesos, rapidito, rapidito, vamos a hacernos un saco de dormir, un hacha, que más dice ahí, una antorcha, una antorcha, pero la antorcha necesito grasa y tela, no me pude hacer eso, que es lo básico, no me jodas, hombre, en serio, es lo básico, a ver, un par de piedritas más, bueno gente, una penilla va a quedar, como dije, la serie anterior, ahí anulada, cancelada, quizá más adelante lo volvamos a traer al mundo, no digo que no, porque estaba bastante guapo, pero la verdad no me apetecía, este, volver a comenzar y hacer todo lo mismo que hice todos estos días, o por lo menos ver exactamente lo mismo, así que, vamos a arrancar aquí, de momento va tranquila cosa, saco de dormir, fabricar, garrote, fabricar, hacha de piedra, que me falta, what, ok, no me puedo crear un hacha de piedra, básica, tan rápido, por lo que estoy viendo, ah, y aquí tenemos algo, que es esto, ah, me da prácticamente los suministros que me pide de entrada, localizar el vendedor, que no me lo marca, ah, sí, ahí está, ahí me lo marcó en el minimapá, este, me dio las cosas básicas, y esta mochila, usar, bueno, y me dio un par de, me dio un libro, me dio un hacha básica, me dio la antorcha, esto lo dejamos aquí, este libro, ¿qué es? Nada, nuevo asentamiento, diario primeros auxilios, no lo puedo leer, ni nada, recetas, ok, tenemos clases, gente, de farmer, de cazador, de laboral, mecánico, survivalist, pues, survivalist serás, para comenzar, lo leemos, y a ver qué dice acá, a ver, esto dice, había algunos paranoicos que esperaban el fin del mundo, en cualquier momento, tú fuiste uno de ellos, lo que significa que aprendiste algunos consejos y trucos para sobrevivir a este apocalipsis, buena suerte, ok, y esto me abre una cadena de misiones, por lo que estoy viendo, ¿no? Eh, colecua, ¿qué dice? Feune, flecha de piedra, piedra pequeña, y un arco primitivo, ok, super easy, para empezar, arco primitivo, fabricar, me faltaría un par de piedras, pero, bueno, las vamos recogiendo, mientras vamos en el camino, ¿no? Bueno, tengo para hacerme flechas munición, stick, what? Bo, 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 ¿un NPC? ¿Es agresivo? Va con un garrote, eh. ¡Hay NPC, es buenísimo! Un superviviente. Hola. ¿Puedo hablar o algo? No. Ok, si hay NPC, va a haber supervivientes como este, guarda con el lobo, este, así que si no lo atacamos o no lo atacan, seguramente va a haber bandidos, y posiblemente va a haber algunos que se puedan reclutar, para que nos ayuden o defiendan la base, ¿no? Mientras tanto, vas a ser mi primera víctima. Si, es que no me maté antes. Ok. Mortadela. ¿Se puede lutear o algo? Quedó el fiambre. ¡Uy! El hacha, qué pesada que es. Pues nada. No te dan los cabrones. Yo pensé que sí, pero no. Eh... Eh... Lo que... Sticks. Sticks. La tengo unas 10. Ya estoy viendo que hay avispitas en este mod también. Vaya, toca de bolas los bichos estos. Ok. El sharp. Tres. Ok. Para crearme flechas, eh. Nada más. Así que hay que tener cuidado. Ahí estoy viendo un zombie, un modelado nuevo. Sí, sí. Es un modelado nuevo. Qué guapo. Eso sí me agrada. Gaster. Un zombie gaster. Guarda que estoy escuchando a la avispa susurrándome en la oreja. Sí, sí. Ahí está viniendo el bicho. Mierda, este. Ok. Estamos viendo que los crafteos básicos son un... Tienen unos pasos más. No es tan simple como en Vanilla. Eso me agrada. Eso me agrada. Me agrada mucho. Lo que no estoy viendo por ningún lado es la hora del día. No estoy viendo por ningún lado. Che, che. El bicho este me sigue todavía, eh. ¿Esto me da algo? Ah, para recoger. No lo tenemos que golpear. Tenemos que recogerlo. Guarda con el pollo a ver si es asesino como el de la serie pasada. Y... Fabricate un par de flechas. Un par de flechas. Total. Seis. Listo. Suficiente. Y creo que con eso acabamos la cadena de misiones. La primera, ¿no? Ok. Y me da ropa. Perfecto. Nice. ¿Qué sigue? Fue un hueso y un cuchillo. Perfecto. Súper easy. Súper easy. El hacha que nos dan es una vasofia lo lenta que es. Pero con esto creo que vamos a juntar huesos, ¿no? A ver, carne podrida. Tres de huesos. Ok. Lo bueno es que hay cuerpos por todos lados. Creo que eran cinco, ¿no? Estoy escuchando pasitos. Ok. El típico. ¡Uh! Luz. Veinte de arcilla, ¿en serio? Vaya luz de mierda. Ok. Terminamos la... ¡Uh! De recompensa me dio... Me dio varios ítems. Comida y demás. Siguiente. Súper easy. Reúne agua hervida. Reúne carne. Echa muscada. Ok. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos una fogata. Y encontremos tarritos para hacer agua. Lo primero es lo primero. Vamos dirigiendo directamente al vendedor. Así terminamos la misión básica. Básica. Y a ver... Otro superviviente. ¿Qué se está haciendo en la caminata lunar de McKin Jackson? Espera. Tarrananan. Ok. Vámonos. Ok. Me agrada de que haya nuevos homismos modelados. Aparte de que, bueno, ya vimos que va a haber criaturas. Dentro de todo, tranquilo. Esto creo que es manzana, me imagino. Ahí me está dando manzanitas. Ahí llevo un par. ¿Una vaca? ¿Una vaca? No jodas. Una vaca. ¿Se puede tener de mascota? Recuerdo hace unos años, no me acuerdo el nombre de qué mod. Había animales de granja que se podían tener. ¿Será que en este se puede tener? Sería guapísimo. Vale. Un ejemplo. Tenemos vaca y de ella obtenemos leche y no sé. Y de ahí hacemos queso, por ejemplo. Sería guapísimo. Daría para mucho juego, la verdad. Ok, llegamos al vendedor. Primero lo primero, quiero ver una cosa. Guarda. Es destructible el vendedor igual que en el anterior mod. No sé si será 24 horas. Ok. A ver qué tenemos por aquí. Esa química destruida, grasa, perfecto. Eso me va a venir bien. Un par de clavos. Estas máquinas no me interesan. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a lutearle todo lo que podamos de entrada. Ok. El vendedor se puede destruir, así que hay que tener mucho cuidado de que no vengan los zombies a petar la zona. Nada más. Que ya estoy escuchando un par de golpes por ahí. A ver qué hay por acá. Antes de entrar a hablar. Otra mesa. Uh. ¿Qué es esto? Minas. Ok. Minas. Estamos súper sobrecargados. Vaya shit. Un generador. Un generador completo, enterito. Obviamente no lo puedo agafar. Uh. Me asusté. Un NPC. ¿Qué estás buscando? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Un NPC nuevo? ¿Qué es esto? ¿Puedo ver tu inventario? ¿Tienes algún trabajo? Hola, amigo. ¿En qué puedo ayudarte? Este es un NPC. Inventario. Este no debe ser el vendedor. Sí. ¿Sí? Mira, unas vendas esterilizadas distintas. Debe ser intermedia entre las básicas y las que cunan bastante. A ver. ¿Tienes algún trabajo? Lady Killer. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice acá? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¿Vendedor real aquí? ¿No? Pues sí. Aquí está. Estoy escuchando varios zombies golpeando y todo. ¿Qué tal, cariño? A ver, se va a hacer por las dudas. Ok, este es el vendedor real, digamos. Ese es otro NPC que te debe dar otro tipo de misiones. Debe ser misiones creadas del mod. Para el mod, perdón. Ahí está el secreto. Ok, ya estoy viendo de que hay, va a haber materiales nuevos. Ok, recetitas. Crap iron. A ver. Vendete esto que no me interesa. Es que estoy lleno de mierda. Hay un montón de cosas que no me interesan para nada. Esto, por lo menos para que no me ocupe si tiene el inventario y no esté petado yo. Nada más. Estas, colocarlas por aquí. Me quedaría dos. Dos, dos, dos. Pues, nada. Esto y... Esta. Ya fue. ¿No? Yo con esto creo... Creo que estoy pasado por uno. Me parece que sí. Gracias por el negocio. Ok, tenemos el vendedor aquí. Ahora, como no tengo la hora que vaya a F, venadito. ¿What? Ese es otro zombie nuevo. No... Es como un médico. Un doctor infectado, dice. Cuidado con la estamina, eh. Guarda la resistencia. Mi pregunta es, ¿por qué no le agregaron nuevas misiones a los vendedores que ya existen y ya está? ¿Por qué agregar a otros vendedores? Eso es lo que me llama la atención, nada más. Cometí una manzana invisible, que es esta buena. Es de las... de las dulces. Ok, mortadela. Quiero ver una cosa. Ajá, ajá. Hay facciones, gente. Por eso hay ese tipo de vendedores que vimos. Hay facciones distintas. O sea, si... me puedo enemistar con algún tipo de facción. Interesante. Muy interesante. Lo que no... lo que no me agrada mucho es, eh... que no me indique la hora del día. Esté un poco perdido. Es lo único, nada más. que no... no estés... Uh... que no estoy seguro a qué hora va a oscurecer. Porque muchas veces vamos a ir a contrafelos y decir, bueno, me faltan 10, 15 minutos y... esto lo recojo. y llegamos con lo justo. Pero así, un poco a ciegas, medio como que lo dificulta poquito. Bueno, a ver, sería un poquito más real. A menos que hayan agregado algún tipo de... que se pueda obtener algún tipo de veloj o algo así, ¿no? Y ahí sí te indica la hora. Pero de momento lo que estoy viendo es que te muestra la salud, la estamina, comida, agua. El... tipo la brújula. Y nada más. Y nada más. Lo que vi ahí que dijo que... Ok, tiene anosario sexual. Tenemos dos puntos a todo esto. Esto no puedo poner nada porque no tengo eso. Action kill. Por supuesto, tiene anosario sexual. Este es muy importante de entrada. el wellness. Un poco de vida. O... ¿Qué más tenemos por aquí? No, nada más. De momento, arquería, atlético. Que este subió un punto, no sé por qué. ¿Será por el... ¿Por lo que elegimos? Ajá. Y aquí no puedo aplicar puntos porque no tengo minería... Amigo. Ok, es más o menos básico como el otro. Este va diciendo que podés usar y que no. Bueno, un poco... un poquito de vida. Nunca viene mal. Ahora, como estamos jodidos y no me percaté, ahora que estoy pensando creo que dejé por defecto este... una hora el día. Por lo menos lo voy a poner este... que sean 90 minutos. ¿Y esto qué le pasa? ¿Está quietito? Ah, ¿no es normal? No, sí, sí, es uno normal. No sé por qué no sale confiando. Este... Por defecto voy a poner aunque sean 90 minutos del día. Porque 60 me parece que se va muy rápido. En la anterior serie tenía... ¡Uy! ¿Y esto? ¿Paneles solares? Ok, ok, ok. Estoy viendo un quemado y estoy viendo un chucho. Un fucking chucho. Decime que no podés subir. Se mató y me lo siento de vida el bicho de mierda. Ahí en la capocha que le hacemos más daño. Menos mal que estuve aquí arriba. Porque si me lo encontraba... ¡Oh! Me va a joder de zombie. Porque si me lo encontraba caminando me iba a joder la vida. Y encima están viniendo todos. Chucha, 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 chucha. Obviamente por supuesto, gente, ponete el saco por acá. Ponete el saco. Si muero, muero. Ya está. ¿Qué se lo va a hacer? Ahí viene. Ahí viene el Fear of Lies. ¡No! No quiero morir. Odio los perfetes de este juego, claro. ¿Dónde quedó? Quedó por allá, ¿no? ¿Cuántas flechas me quedan? No me quedan ninguna. Estoy jodidísimo. Wow, wow, wow. Creo que me perdió de vista, ¿no? Sí. Me perdió de vista. Vámonos. Suave, suavecito. Silbándonos bajito. Puse el saco por si me mataba el chucho y no aparecían en el pinto, en el quinto pino. Agarro el saco. Ok, no sé si agarrarme una caseta. Voy a tratar de hacer esa misión que me indica. Lo que pasa es que si llega a jurecer estoy jodidísimo. Ese es el tema. Ese es el temario. ¿Esto qué es? Nada, un arbusto. Ok, voy tirando para el... Venga. Voy tirando para allá. Ahí está él en el PCS. Ah, mirá. No hemos modelado en vehículo. ¡No! Cancelá. ¡Uf! ¿No hay chuchos, ¿no? No. Va bien la cosa, ¿eh? Hay que tener cuidado nada más con los firulés. Bueno. Y con quedarse sin estamina también. Luz. ¿Qué es esto? Un soplete. Pero parecía que era para un banco de trabajo. ¿Se quedó durmiendo? Dormí más rato, loco. Estoy muy cansado. Ok, a ver. Oh, un pico. Un pico como Dios manda. Esto. Sí, es para un... para un banco de trabajo. Estoy escuchando. subí. Ok, acá hay una cajita. Aquí tenemos aquí. ¡Uh! Papá. No puedo ir más rápido, ¿no? Mira cómo va esta hacha. ¿Me estás contando? Creo que no puede subir el zombie. Está acá. Igual. Estoy diciendo no puede subir. A la verga. Manualita va más rápido. Un manillar. Ok. Para una futura moto o algo. Salto. Como si tuviera... Wow, wow, wow. Como... Sí. Me cayeron un par de FPS. Porque vienen varios zombies, pero... Un poquito, no son muchos. ¡Uh! Crítico, hermoso. Gracias. Bueno, bueno. Eh... Petó un poquito, ¿eh? Este, el Gunther, tiene más vida. Tiene 280. ¡Ah! Bueno, guarda la estamina. Lo que no me está gustando son los pequeños tirones que está dando por tan poco son. Lo que pasa es que también es un mod, tiene que cargar todos los archivos que tenga. Esa es la putada. El juego no está tan optimizado como debería, la verdad. Ahí uno menos. Voy a cargar un poco de estamina. Dormir. ¡Qué la siesta, cabrón! Ahí tenemos un gordaco. ¿Qué tenemos aquí? Semillas. Calde podrida. Madera. Allá viene un loco. Voy tirando para la la misión, ¿eh? No me indica exactamente dónde es. Me indica que aquí para allá, pero no cuántos metros ni nada. Ah, sí. Bueno, por lo menos en la parte de la fría me indica 40 metros. Guarda que hay un Firulais por ahí. Lo que sí, ahora que estoy pensando lanza de piedra. ¿Qué es esto? ¿Listo? ¿100 libros? ¿De qué? Ok, hay un montón de cositas nuevas. Hacete la lanza de piedra. Lo que quiero hacerme son las flechas. ¿Qué me falta? Los sharp. ¿Cuánto puedo hacer? 87. Bueno, tampoco te flipes. Hacete unos 35. Que es el doble. Ahí hay un motero. ¿Dónde está el Firulais? ¿Qué? ¿Ahí tengo que ir? Activa el punto de reorganización. Encima justo hay un chucho. No me jodas, hombre. ¿Y el chucho cuánto tiene de vida? 140. No, hombre, no, hombre, tiene mucha vida. El Firulais tiene mucha vida. Se me rompió el mazo. Reparar. listo. Hacete un par de flechas. ¿Cuánto podemos hacer? 19. Bueno, no pierdes nada. Ok, viene tranquila cosa. Me preocupó un poco los pequeños tirones que pegó recién, nada más. No sé cómo va a ser cuando haya muchos zombies, ¿verdad? Pero bueno, a ver, de momento. Misión. Pompe corazones. Ok. Ok. Viene unos cua... Uno. Oh, pompe corazones. Son todas chicas, con razón. No entendía por qué se llama pompe corazones la misión. Vamos a romper cráneo mejor que corazón. Nada, nada. se te juntó el ganado. Se te juntó el ganado, papu. Y cuando se te junta el ganado, tienes que salir huyendo. O en este caso, repartir palazos. Fuera, da. Fuera. Uh, casi me da. Chicas, ¿podemos jalar? ¿No le gustaría formar parte de un harén? No, mentira, mentira, mentira. Están bien feas. Uh, uh, ok, ok, bien tranqui. Eh, no me tengo que ir tanto por allá porque está el Firulite ese y me puede joder. abanique. Bueno, guarda, guarda. Ok. El chardete. Una menos quedan dos, eh. Mata algunas zombies, mujer. Ah, mata algunas. Yo pensé que tenía que matar a todas. Un gofito. Igual lo vamos a hacer así. Vamos jalando un poco de periecho. Listo. Y de paso, loot gratis. Oh, un machetín. Adiós cuchillo y dame unos billetes. Perfecto. Perfecto. Dentro de todo. Creo que se fueron hacia el zombie, eh. Te espero. Porque si me vienen a seguir a mí estoy jodidísimo. Se vinieron a lumo los cabrones. Sí, creo que fueron a atacar el zombie. Menos mal. Uf. Ok. Lo que sí, gente. Vamos a, directamente, vamos a entregar esta misión que fue súper sencillita y vamos a ver dónde nos metemos el día de hoy. Vamos a tener que limpiar alguna casita o algo por aquí. Cerquita. Tampoco quiero ir lejos. En esta me gustaría hacerme mi base de cero. Obviamente al principio vamos a tener que agarrar una casa para ir subsistiendo y juntando nuestros materiales y demás. Luego nos mudamos. Pero en esta me gustaría hacerme mi casa de cero. Lo que pasa es que ahora ponerme a juntar todos materiales, marmear piedra y demás. Bah, piedra. Este, madera, porque es piedra. ¿Saben lo que voy a tardar? Hay más con el hacha mierdosa que tenemos. Eso sí, esto no lo dejemos abierto, loco. A ver. ¿Qué nos dice la muchacha? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. bueno, bueno. A ver, estas son recompensas por lo menos un poco más más dignas. Modificador. Esto obviamente me va a servir luego, ahora no me sirve. Una tarta, un revólver de tubería que vaya allí o un par de vendas que yo creo que podría ser. A ver, a estas no tenemos ballesta. Estoy entre el revólver que no tengo munición y las cinco vendas que nos pueden salvar el el cucu. Así que vamos por las vendas, por supuesto. ¿Tienes algún otro trabajo? Sí, tiene. Tiene, 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 tiene. Y bueno, y veo que nivel 1, o sea, van a ir subiendo los niveles. O sea, hay juego para frato en este mod. Muy, muy interesante, me gusta. Vamos a elegir a otra misión. Solamente para que esté activa, tampoco la vamos a hacer. Bueno, no sé, depende. Si es en, en un sitio, tipo como en una casa o algo, me interesaría, porque de paso la limpio. Me indica para allá. A 400 metros, un poquito lejos. Y ya estoy viendo que está como atardeciendo. Como no tengo reloj, no tengo hora, estoy un poco jodido. Estoy un poco jodido. Ahí van, en el PC, no sé si es agresivo esta. Es el survival, normal. Allá hay uno, o sea, que tenés mucho cuidado con eso. Con esos bichos, sí, no hay que meterse de momento. Al parecer que es un... Oh, y está la nieve aquí al lado. Tenemos nieve, tenemos un... Esto no parece un pueblo, parece como una ciudad un poquito más grande. Ese me parece que es el hospital. Nada mal. Ni tan mal la zona donde comenzamos. Porque tengo dos biomas prácticamente unidos. Sí, 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 sí. Y no tengo que estar viajando tan lejos. Por lo menos en estos dos biomas. Luego ya los otros hay que encontrarlos, por supuesto. Eso me agrada. Parece que la otra misión es en la nieve. Parece. O ahí al límite. Pero parece que va a ser exactamente lo mismo que el otro. Tengo que ir a un punto activarlo y van a aparecer los zombies de golpe. Porque no estoy viendo estructura, no estoy viendo nada. No sé si hacer la misión. Es que se va a oscurecer, me va a agafar con el culito al aire en la noche y ahí sí vamos a morir y vamos a a llorar de lo lindo. Así que no. Vamos. Vamos a alguna choza por aquí cerca. Vamos a tratar de limpiarla. Vamos a pasar a la noche ahí agachaditos llorando pidiéndole a Dios que no nos vean a esperar hasta que se haga el día. Sí, lo que pasa es que lo que estoy viendo acá es que no son casitas pequeñas por lo menos las que están aquí al lado. Son bastante más grandes. Ese es el temario por aquí. Ah, y el... Uh, yo me vine por acá y no me di cuenta estaba el... el perrete por ese lugar. Oye, ¿habrá desaparecido o habrá vuelto a su lugar? Eso no lo sé. Porque había salido de acá, el cabrón. De esta zona. Por suerte salió uno solo. Ahí está, mira. Vámonos, vámonos. Volvió a su sitio. Buen chucho. Cuida su casa. Ok, pasando de ahí. Pasando de ahí, pasando de estas granjas. No me interesa. Me gustaría una casita medio pelo. Ni muy grande ni muy chiquita. Ok, va subiendo la parte atlética mientras vamos andando. Eso está bueno. Que creo que en el modo anterior eso lo quitaron. Papel. Por supuesto. Ya me había acostumbrado a encontrar recetas a tutiplen en los... en los buzones y no. No es normal. Ya tengo hambre. Metí una manzanita o que sea. ¿Por qué salió ese ícono? Sediento y nanición. están muriendo de... Ah, me estoy muriendo de hambre. ¿En serio? No lo vi, gente. No lo vi. No me ensagrada el hut, pero me gustaba más el del moto anterior. Las cosas como son. A ver, aquí tenemos... ¿Qué tenemos aquí? No se ve tan... Bueno, no, sí, está bastante grandecito el guarda. Una pala. A ver. Tomatito. Pero es que el tomate te... Ah, yo digo, el tomate te hace. No, no, no podía ser. Eh, si ya se está escuchando los grinchos. Ay, 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 escuché un chucho. Escuché un chucho. No, 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 un chucho. Dos, tres, chucho. Papu, ayúdame. Sálvame, maniquí. Uy, me quedé sin resistencia. Estoy muertísimo. Coloca el... No te quedes sin resistencia. Muerte. Mortadela.com. Es que la sabría que te agarra un bicho de entrada. Ay, vaya F. Se aparecen en mi cama. A ver, una vez que te matan, en teoría, los que te matan desaparecen. Los chuchos desaparecieron. Perfecto. Eso es lo más importante. Que hayan desaparecido los... los ferulais. Bueno, 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 bueno. Hijos de per... ¿Cómo me fueron a aparecer los pervetes ahí? Me jodieron vivo, ¿eh? Ok, acá tenemos una casa, pero es enorme. Ahora mi pregunta es si vuelvo a golpear la choza esta. ¿Vuelven a salir los pervetes o ya de por sí desaparecieron? No es mal que tengo este machete que más o menos lo puedo limpiar rápido. Tengo agua aquí. Lo que me pasa es que no tengo tachos. No tengo tachitos. Uy, hay unos cuantos también en esta parte. Ahí salieron los pervetes de nuevo. Vámonos. ¿Dónde pasó la noche? ¿Dónde pasó la noche? A ver, acá más o menos habíamos limpiado. Lo que pasa es que aquí adentro debe haber un montón. Salgan locos. Oh, hay un poli. ¿Qué me estás contando, hombre? Un puñetero poli. No, 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 no. ¿Dónde voy a pasar la noche? Me voy a hacer un pose y me voy a meter bajo tierra. Ya que tenía un guepala. ¿Qué me estás contando, viejo? Mira, 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 hay tres poli. ¿What? Vámonos. Adiós. ¿A ver lo que voy a hacer? Lo que dije. Me voy a hacer un pozo, me voy a meter para abajo. Y sí, un pozo no me voy a meter para frío, por supuesto. Este, y cerca de la misión aquella. Durante la noche vamos juntando materiales, si es que no me detecta ningún zombie, por supuesto. Lo que pasa es que creo que no tengo mucha madera, nada más. Me voy a juntar un poco de madera. Sin resistencia. Tengo dos de agua, sucia. Pero no mucho más. Bueno, esto se junta dentro todo bastante rápido. Dame el tomaco. La vaca Lola. Es que sí. ¿Qué más da, gente? Ya me voy a hacer un pozo, me voy a cavar. Y ya de entrada me hago mi choza donde tenga que hacerle y punto, ¿no? Solamente espero que no sea complicado crear bloques. Porque ya vi que para hacer una chita de mierda lo hicieron un poquito más complicado. Un poquito, no más, tampoco es... Oh. Pero ahora lo vemos. No. Bueno, ahora soy el tomate, por suerte. Es cierto que lo tengo que recoger. Está dentro de todo bastante llano por acá. Dentro de todo. Tampoco la perfección, pero está bastante llano aquí. Hasta nada mal. Estamos cerca del vendedor. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver si puedo hacer unos bloques. Si puedo hacer unos bloques, buenísimo. Estructura. Perfecto. 32. Básicamente se puede hacer. Así que vamos a hacer una choza básica para pasar la primera noche. Ya tenemos nuestra primer muerte en el primer día. Como tiene que ser. Como tiene que ser, muchacho. Si no se pasa un poquito mal en el juego este, no es divertido. Vaya chuchos de mierda. Como te joden siempre, ¿eh? Y por supuesto, no hemos visto ninguno de esos monstruos ni nada todavía. No sé si eso pasa, empiezan a aparecer a través del día o hay que encontrar puntos específicos como portales o zonas. Según lo que leí en el mod, hay cuevas diseñadas en este mod. Cuevas, como más mofas o algo así. Así que, eso sí me interesa. he juntado un poco esta mena. Limpiate el loco este. Listo. Tu casa. Porque si me llama la atención el hacha de piedra normal es la misma que tengo aquí. No, no es la misma. Esta es otra. Con razón, ya me parecía demasiado raro que iba demasiado lento. Wow, me saltó un error. ¿Qué se puede lukear los árboles? Ya me saltó un error, eso ya no me gusta. Cuando quise lukear el árbol. Vamos a limpiar el loco este. Vamos a empezar a colocar los bloques. Porque ya vos, por eso, en cualquier momento me van a joder, eh. Que quiero agarrar la mayor cantidad de comida y agua posible para pasar la noche porque si no voy a estar jodidísimo. Agua en madera también, por las dudas. Acá hay un bolso. A ver, algo interesante. Las píldoras. Bien, eso me interesa. Ok. Sí, por esta parte. Se ve bastante, bastante llano. Listo, a colocar. A colocar bloques. A colocar bloques. Tenemos la antorchita. Wow, pequeño tirón. Uy, se hizo de noche ya. Mierda, mierda. Aparecen zombies a la noche. Allá lo ven? Foforito. O encima me apareció un chucho acá al lado. ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Qué me estás contando, viejo? Guarda, guarda, guarda. Parece parece que spawneé un zombie bastante cerca, eh. Por lo menos se raten. No voy a... Uy, es que no tengo bloque, gente. No tengo bloque, no tengo nada. Estoy jodidísimo. No puedo hacer ruido. Me pueden llegar a detectar si hago ruido. ¿No puedo hacer más bloques? Decime que sí. 40 más. Por lo menos cerradito. Suplicándole a Dios que no me vean nada más. Colocamos eso, sí, perfecto. holy shit. En la mierda. Estoy en la fe, mierda. Ahora, lo que estoy pensando... Me quedé sin... A ver, despedazé un par de estos. Quiero crearme un... un cofre. ¿Cuánto me faltan? Siete. Ok. Tres. Dejo azar. Ok, abricate un cofre. Esto es rarísimo. Ahora, mientras estamos aquí quietitos suplicándole a Jebus que no nos vean. Arcilla y arena. ¿Qué es esto? Adobe. Curioso. Caja de almacenamiento grande. Ah, mira, podría haber hecho una grande porque tenemos clavos. Bueno, ni modo. Tenemos esta. No podemos hacer nada, no podemos respirar. Esa es la putada y de no tener clara qué hora es. ¿Qué es esto? Ah, mira, una mesa de trabajo mecánico. Ok, la fragua. Hammer force. What? Esto es básico, pero necesito aprender dos tipos de pesetas. Titanium. Ok, hay nuevo material en este mod también. Varias clases, pilas de materiales. El bol. ¿Funcionará como el el bol del anterior mod para vender, para hacer dinero? No lo sé. Munición, sí, aquí tenemos distintos tipos de balas. Ok, a ver, algo más por aquí. Ok, armas con su propio nombre, por lo que estoy viendo. ¿Qué más? Juego de herramienta. Hay uno muy cerca. Oh, una motosierra debe ser buena buena. Tema de comida, veo que hay muchísimos platos nuevos. Semillas, temas de plantación. Para hacerlo en la bicicleta. Ok, curaciones, aloe. ¿Podemos crear las ruedas? Mirá vos. ¿Podemos crear las ruedas en este mod? Ok, ropa básica. Y después ya es todo decoración y por supuesto chicken coop. Ok, gente, sí se puede tener animales. Por lo menos aquí gallina se puede. Vivir de la tierra y batzi farming para crearlo. Una casa para gallinas. Esto debe ser para la ropa, me imagino. una mesa para metal workstation. Para trabajar metal. Ok, va a estar un poquito complicado crear ciertas cosas que antes eran básicas. Tengo la pala aquí. Podría tratar de fijarme hacer un hueco pero si me llegan a escuchar estoy muertísimo. Así que nada, me voy a quedar esperando hasta que se haga el día. A ver qué... ¿Cómo sigue la historieta? Yo voy a colocar aquí mi cofrecito. Tranquilo. Es que ya están golpeando a los cabrones. No están golpeando aquí, están golpeando otra cosa. Ok, nos liberamos de toda la mierda. Esto, esto, esto. Agárate el tomaco que lo voy a necesitar. La putada es que no hice fogata. ¿Esto me da agua? Pues no. Se da comida nada más. Nada más. Espero llegar a sobrevivir al día. Tenemos un par de fichines. Esto, vamos a ir para el vendedor a comprar algo. Aunque sea algo de comida básica, tengo algo de carne, debería hacerme la fogata, por lo menos crearla. nada más. sí. Sí, sí, sí. Y nada, a esperar, gente. A un nuevo amanecer. Ok, gente, por fin, amaneció. Dios. Lo que estaba pensando es que este tipo de martillo que me dieron es para mejorar, exacto. y este no. El básico no mejora nada. Ahí estoy viendo un bolso. Estuve escuchando ruidos que se estuvieron dando masa toda la noche. Unos lobisones y unos zombies. Debe ser... Ahí está el Firulais. Hay dos bolsos. Creo que el chucho los petó. Encima tiene ojitos amarillitos, mejor no acercarse por las dudas. ¿Cuánta vida tiene? De 40. Es que... Ya desapareció un bolso. Mierda. Ah, no, no, no. No, no, no. Desapareció. A ver. Agachadito, agachadito, agachadito. Quiero el loot nomás. Ok. Algo dinérico, mejor. Opa, perfecto. Una capuchita. Un jean. Que eso luego me va a servir para la nieve. Me imagino la que es con capucha. Vamos a hacer la misión esta. Así tenemos un puntito más de otra misión. y de paso algo de dinérico. Por lo menos para comprarnos algo básico. Comida o algo. Porque la misión, bueno, es esta. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, matar a los... Y acá fue unir agua hervida, claro, lo que pasa y carne chamuscada. La carne la podemos hacer porque nos dieron, pero no pudo hacer... Allá otro superviviente y apareció un oso. Ahí de golpe. Es en la nieve la misión. Pensé que iba a ser en el límite. No, no. Es en la nieve. Me va a dar el fresquete. Vamos a tratárselo rápido. Lo que pasa es que están los osos estos. Ok. Matar son mis enfermeros. Esto va a ser easy. ¡Uy! Hermoso crítico. Mejor me mantengo un poquito alejado por las dudas. Porque si viene el oso estoy muertísimo. Lo bueno es que las zombies al menos son bastante débiles. No vienen más, ¿no? Son poquitas. ¡Oh, oh, oh! Se está viniendo el oso. Se está viniendo el oso. Se está viniendo el oso. El oso Yogi mal idea acercarse tanto. listo. Perfecto. Habla con el vendedor. Tenemos no, nada. A ver si tenemos algún otro zombie porque está la música pero no, no, no. Ni mucho menos. Ok, vamos directamente para allá. ¿Qué pasa, viejo? Vamos directamente para allá donde está el vendedor. Llevo sí, llevo las moneditas encima. Llevo los billetitos. Este malas moneditas que me den a ver si me puedo comprar algo o por lo menos aunque sea algo de comida porque vamos a estar un poquito jodidos al principio. Sí, sí, sí. Y todavía no subimos ni un punto de experiencia. La porquería donde estuve toda la noche como zafé, ¿eh? ¿Cómo zafé? Esto aquí debería mejorarlo. Debo juntar algo en madera debería mejorar ahí porque si no eso me peta en cero coma. Venga, mochilita. Arera, arera. Vaya luz de mierda que dejan las mochilas, la verdad. Y aquí vamos para el vendedor. Ok, cerra esto. Acá no tiene nada, ¿no? Escondido por la luz y ahora. Nada. Ok, a ver. Buen trabajo. Una K. Por supuesto. Por supuesto. Nivel mierda, no importa. Pero me viene de perlas. El inventario va cambiando también. Estoy viendo el del... de la muchacha esta. A ver, otro trabajo. Esto es lo mismo, ¿no? Y este es lo mismo que este. Bueno, vamos a hacer este, que es la tercera, pero antes vamos a hablar con la otra muchacha. ¿Cuánto dinámico tenemos? Primero la caja. Tenemos un par de varitas en casa, a ver qué estoy pensando, ¿eh? Así que eso me puede salvar el culete. Lo que es comida. Agua hervida, cien... A ver, ciento cuarenta cada una. Sietecientos y pico tenemos. Pará, no. A ver, ¿tenés alguna olla? Si tiene una olla sería un golazo. Mirá, una fragua. A dos mil ocho... No, no, el esquema. Perdón. El esquema de la fragua. A ver si tiene alguna olla, sería un golazo. Y ya nosotros podemos hacer nuestra propia agua. Pinta que no, ¿eh? Pinta que te jodes. Pues sí. Mortero. ¿Esto? No sé para qué será, pero seguramente para algo interesante. ¿Y a quién está el secreto? Una olla aquí lo dudo mucho. Pues nada, te jodes. ¿Cuántas aguas podemos comprar? Seis. No, ni seis. Cinco creo. Pero igual voy a comprar dos. Y algo de comida que no me enferme. Pues nada. Plata de caldo. Un 20% de probabilidad de de envenenamiento de disentería. Sopa de pollo un 20. Esto me da 15, 15. Pues nada, así se queda. Me llevo la agua, nomás. Vamos a hacer la carne chamuscada. Se va. La misión a todo esto... Ah, está por aquí al lado. Está por aquí al lado. ¿Va a ser en el mismo punto? No sé, pero nosotros vamos directamente hacia nuestra choza. Eso sí. Voy a ir juntando en el camino aunque sea un poco de esto para tener algo de madera. No sé si va a ser en el mismo punto la misión. Creería que no. De paso, pasamos por nuestra... Por el sucucho ese que tenemos de momento. Y vamos a buscar las balas. Por las dudas. Las balas de momento la cal solamente la voy a utilizar si me aparece algún chucho. Algún firulay que me venga a joder. Bueno, tenemos y tenemos. Efectivamente, teníamos. nada, fábrica la mecha moscada, dos. Me alcanza con uno de madera, perfecto. Espero esto hasta que se termine de hacer. Esto lo guardo. Esto creo que lo voy a beber. Porque estamos ahí, ahí con esto. Esto te da algo de agua, te da comida y te da cinco de agua, perfecto. ni tan mal. Lastima que te da muy poca comida. Esto guardarlo, esto. Esto es la yucatá. Las monedas también, no las necesitamos. Me tengo a acomodarlo un poco. Tenemos las dos carnes. Y terminamos la misión esta que pedía que tuviéramos agua hervida y dos de carne hecha moscada. ¿Y eso qué me dio? Me dio esto. ¿Y cómo sigue la misión esta? El survivalist. Reúne cuero, guantes de cuero, coraza de cuero, botas, reúne armadura. Ok, todo de cuero. Pero necesitamos treinta y cinco de cuero. Treinta y cinco. Un montón. Una mochila. A ver si me da algo interesante. Pues nada, frasquitos. Ok, a ver. Uh, gordaco. Gordacos. Estos son un poquito más duros, ¿no? 150 vidas. Hay que tener cuidado. A ver con la... Con la lanza puede ir tirando. Uy, mierda que me asusté. Es que está feo el cabrón. Pensé que no había ninguno atrás. Hijo de feo. Me quedé sin resistencia. No sé si me conviene el mazo, ¿no? Sí, le hago mucho más daño. A ver, a ver, goldini. Ok, misiones simples, tranquis. ¿A qué se fue, eh? A qué dijo yo, paso, no pienso pelear. Mínimo tenemos que matar a Fede para cumplir la misión. Ya después lo... El resto da igual. Dos, tres. Perfecto, misión cumplida. Me queda uno. Obviamente lo voy a hacer para... subir experiencia. Ya estamos a puntito de pasar a un nivel a todo esto. Uh, bu, 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 bu. Ahí pidieron cositas interesantes. Me dieron balas, me dieron una pipa de tubería, dos pipas. A ver que estoy viendo. Y subimos, perfecto. Subimos a nivel dos, tenemos dos puntos, tres con el de F100. Ah, no. Pensé que me daba un punto al haber cumplido la misión de supervivencia. Bueno, tenemos dos puntillos. Ahora, ¿en qué los gasto? No tengo ni idea. No. Al final, creo que elegí una clase que no me conviene de entrada, eh. Vaya shit. La verdad que sí. este es el tema de minado para crear herramientas nivel 11. El siguiente me pide ser nivel 10. Trueque. Un 5% de descuento, pero de momento eso no me interesa mucho. Por bench. No sé qué es lo que es, pero yo lo aprendí. Ok, vamos directamente para para el vendedor otra vez y a ver qué nos da. Ok, estamos aquí. Bueno, están siendo bastante interesantes las misiones no en la ejecución sino en la recompensa. Porque la... ¿Y esto? Notas, Wilding. Pueden ser... A ver, un rifle de casa, agua pura, munición. Vendaje. Creo que me puede ser muy útil esto, eh. Luego. De momento no sé, pero sí, voy a elegir eso. A ver, otro trabajito. Yo veo que son los mismos, pero no sé. También. Loco como el zorro. ¿Matas a alguna zombie mujer? Sí, exactamente lo mismo. Bueno, pero esto lo puedo ir haciendo yo fuera de cámara si son repetidas. Da igual. Las acepto ahora. Lo que sí, quiero ver esto. Recetas. Exactamente. Y encima para cosas especiales. Estoy viendo que este motor es distinto. No debe ser el motor típico de toda la vida. para modificadores y un montón de cosas. Para un montón de cosas por lo que estoy viendo. Ok. Al terminar la misión, nada. No, me dio experiencia. Bueno, no importa. Ahí va el... Uh, está tocaete el superviviente. La única putada es que no dejan el loot. Fuera acá. Fuera acá. Fuera acá. Perris. Esta es mi zona. Este... Lo que sí. Me voy a poner a formar un poco de materiales. Sí, sí, sí. Me voy a poner a formar un poco de materiales. Piedra, madera y demás. Y voy a tratar de cerrar mi casa aunque sea como Dios manda. Por lo menos con eso ya creo que vamos a terminar el video de hoy. Lo que pasa es que también estoy escaso de comida. Esa es la otra. El... El otro temario. Y como no tengo olla no puedo cocinar prácticamente nada. Puedo cocinar algo de carne hecha moscada que... Encima te pide cada carne hecha moscada te pide 5 de carne. Esa es la otra puta niña. Ok. Vamos subiendo atlético. Eso me agrada. Después vamos a andar un poquito más suelto. Y ya empezó el hambre. Tenemos la carne esa hecha moscada aquí, ¿no? Encima encima me da me da hacer una porquería. Aparte de que no me alimenta prácticamente nada. ¿Qué fue ese ruido? fue nuestro personaje. Bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le dio...? Ay, no. Esto le dio chance de perder toda la comida, ¿no? a la verga. Y ahí me bajó el agua encima de eso. Bueno, 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 bueno. Eso sí no me gusta. No, 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 no me gusta nada. No me gusta la mierda. Voy para la vendedora aunque siempre me voy a comer... me voy a comprar latas. A ver si tiene alguna máquina vendedora por las dudas. Ok, a ver. Acá hay un par de máquinas. A ver qué hay. Pues nada. ¿Qué va a haber? Nada. ¿Qué pasó? No me digas que... No, si tenía un punto de... de comida. ¿Qué pasó, gente? Morí de intoxicación o qué? ¿Qué fue eso? Oh, Dios mío. A ver. No sé qué está pasando pero me está... Ya dos muertes en el primer video. ¿Qué tal? Ok. Vamos a buscar nuestra mochila. Lo que estaba pensando mientras estaba yendo el vendedor era que había una vaquita por aquí. De última... ¿Podemos sacar algo de carne de la vaca? Me imagino, ¿no? Unas milanesas ahí nos hacemos. De sus nalgas. Vaya, shit. ¿Por qué morí? No entiendo. Ahí sí no entendí. No sé si estaba... Tipo como envenenado o algo así. O la comida. ¿Y eso me terminó matando? ¿O qué? ¿Por qué no...? Porque tenía todavía un punto de comida. Estaba... con inanición. Pero yo qué sé. Yo lo único que sé... Es que te vamos a comprar... Las... Las latas mierdas estas. ¿Cuántas te puedo comprar? Nada. Te puedo comprar aquí. Una. Una sola. Gracias por el negocio. Nos vemos. Estén seguros ahí. Sí. Que te dan. No, acá tenía... Mierda. Acá tenía una máquina que sí podía tener, ¿no? Ay, qué putada. Me quedan 25. Estos 60, 60. Comida de... De gato. Mirá vos, el loco. Juntando comida de gato. Para poder... Lo que sí. Esto me da algo... Voy a dejar esto a casa. Voy a juntar materiales, como dije. Vamos a cerrar... La choza. Aunque sea un cubículo. Porque quiero... Quiero tener eso cerrado. Porque otra noche sin hacer nada, así quieto, perder todo ese tiempo. Es una molestia bastante grande. Así que me voy a poner a talar un arbolito, dos. Un poco de piedra. Vamos a hacer unos cuantos bloques más. Y vamos a cerrar la choza como se debe. Ok, a ver. Ya estamos aquí. Ahora, vamos a quitar este lado. Creo que lo voy a hacer un poquito más ancho también. Tampoco me voy a volver loco. Me voy a hacer algo gigante. Pero por lo menos algo un poquito más decente para la entrada, ¿no? Digo, me parece. Eso sí. Sí, efectivamente. Este es para mejorar, gente. Y gasta bastante madera. ¿Cuántas tenemos? Punte a 700 y pico, pero gasta bastante. ¿De cuántas es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es más, me parece que es un poco grande. Ahora, que lo estoy viendo, ¿eh? Creo que lo voy a reducir un poco más. Porque encima no sé si me va a dar la cantidad de material. Ahora, ¿qué estoy pensando? Me gustaría hacerlo por lo menos 4 de alto. Para iniciar. A ver, el que se hace... Sí, nada. Yo creo que así está bien hasta aquí. No sé si me va a dar para mejorar todos los bloques, pero por lo menos para los que están abajo me parece que sí. Y de momento no voy a poner ninguna puerta ni nada. Por supuesto, voy a poner algún tipo de escalera para subir o algún tipo de rampita para saltar y no complicarme demasiado la vida. Porque si coloco puerta y me detectan me van a venir a romper ahí directamente y me van a joder. A ver, es una choza de... de... de madera. Tampoco se tienen que romper la cabeza para... para entrar. 3 y un bloque más. Yo creo que me va a dar la cantidad de bloques. Lo que no me va a dar es la cantidad de madera para mejorar todo. ¿Qué hago? Ecolecua. ¿Qué hago? ¿Coloco una escalera o una mini rampita como para saltar? y que quizás puedan llegar. Escalera. Hacete una 6. Ahí llegó o no llego. No llego. Necesito acá. O lo menos. Creo que ahí no van a joder. Creería yo. Esto sí me lo pongo del piso. Subo tranquilo. Me problema. Ok. Ahora lo siguiente. Mejorar. por lo menos. Al segundo tiempo. Porque si no. Vaya F. Ya lo siguiente pide cobblestone. que eso dentro de todo se puede juntar dentro de todo bastante rápido con piedra y arcilla. Que estén mejorados si a los primeros tres bloques. Creo que sí me va a dar. Creo. No, no me va a dar para todo. Por lo menos los tres primeros sí. Y lo dejo ahí. Me guardo algo de madera para para mis mierders. Ahora lo que quiero es es esto. Empezar a cavar algo porque así no empiezo a cavar a la noche. Y ya por lo menos puedo ir haciéndome un una pequeña mina o algo sin tanto inconveniente de que me detecten y me vengan a joder. Lo que pasa es que gasta un huevo de estamina esto. ¿Me puedo hacer una pala de piedra? Encima estoy muerto de ser. Esa es la otra. Ay, 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 ay. Sí, voy juntando algo pero es un es una una tremenda es lo que va juntando. Además tendría que haber sido aquí para que quede centrado pero bueno. Ya hice el pozo acá que se lo va a hacer. Claro, mientras estamos trabajando se va fedociendo el tema de la comida y el agua mucho más rápido. Esa es la putada. La gran putada. Algo de arcilla algo de piedra puedo crear adoquines podemos crear algo de cobblestone a ver si me da algo de tiempo para poder mejorar bloques por lo menos los de abajo. Eso sí, va subiendo poco a poco ya llegué a la piedra no jodas. Sí, ya llegué a la piedra. What? Tan rápido Willy? Tan rápido hombre estoy jodidísimo. A ver, tenemos el el pico este que nos dropearon pero saben lo que me consume dos picazos y me consume todo. Puedo hacer con el hacha así pero saber qué voy a estar ¿no? Bueno, por lo menos va juntando algo de piedra algo de materiales vamos subiendo el tema de la minería por lo menos por lo menos algo ¿dónde tengo tengo más arcilla perfecto crear más adoquines 31 vaya F vaya pokerón lo que me preocupa más es el tema de la comida baja dentro todo bastante rápido y veo que eso te puede llegar a matar esa es la putada la gran putada la verdad encima estoy muy en la superficie todavía si me pongo si estoy haciendo esto exactamente a esta altura me van a detectar los zombies igual me van a detectar pero si me interesa hacerme alguna mina por lo menos para la noche hacer algo por lo menos durante la noche hacemos algo lo que sí quiero quiero mejorar esto mejorar esto a cobblestone por si lo llegan a romper no tengo más es que sí para juntar toda la cantidad de material de esta tengo que farmear bastante lo que sí es que dentro de todo comida puedo salvar puedo llegar a salvar la segunda noche pero agua estoy muy alono a ver tenemos cierto que la vendedora la chica vendía agua tengo un par de monedas sí sí voy a comprar eso por lo menos para salvar a ver la vendedora esta es la que tenía agua ¿no? sí cuatro puedo comprar tres me vale y aquí tenemos este rojo cómprate uno y no me alcanza para más nada esto once a la venta vaya ok bueno pero por lo menos ya tengo algo de agua para salvar la noche y ya en el siguiente video vamos a tener que ir a una casa urgente a buscar alguna olla o agua propiamente dicho porque si no vamos a estar el jodido el jodido ¿qué onda hombre? hermoso sopapo guarda 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 con la estamina listo a tu casa bueno gente yo me voy a juntar un poco más de madera un poco sí un poco más de madera y a pasar la noche en mi casucha yo creo que para un primer contacto estuvo bastante bien morimos me jodieron los firulay ahí que se me juntaron y encima la segunda muerte no sé si fue por la comida por intoxicación o por qué fue un poco raro o inanición no lo sé por lo menos ya tenemos nuestro cubículo ya sabemos dónde va a ser nuestra base obviamente eso luego lo vamos a agrandar lo vamos a expandir va a ser otra cosa no va a ser un cuadrado esto ya se reventó lo puedo mejorar sí lo puedo reparar perdón este vimos que a la noche respawnean bastantes enemigos o sea es bastante chungo el tema de salir durante la noche por lo menos en las fases iniciales ahora hay que ver cuando nos toque hacer una misión nocturna ahí ya te quiero ver eso va a estar chungo chungo un poquito complicadete el tema de las del tema de la comida baja un poquito rápido me gustaría que bajara un poquito menos el próximo punto creo que lo voy a aplicar en estómago de hierro o agua para que se drene un poco más lento porque si no se me va a complicar se me va a complicar hasta que no consiga una olla por lo menos en lo que en el tema de comida se me va a complicar así que nada chicos vamos a aprovechar vamos a dejarlo por acá espero que les haya gustado déjenle un buen y potente like si fue así un dislike si no en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video saludos saludos